Antonio Ramírez, ¿verdad? Sí. Hijo, cuando quieras nos vamos al confesionario. ¿Yo? ¿Han dado el aviso de que querías hacer uso del sacramento de la confesión? Ah, sí, me había olvidado, padre. Lo siento. Vamos. ¡Hoder, canadín, ¿verdad? No tenía mala planta al defunto. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho el capellán? No me lo creo. No me lo puedo creer. ¿El indulto? Ah, que sí quiero ser monaquillo. Me da un mensaje de Andrea. ¿Coño? Podré verla si me pongo en un sitio concreto del patio. ¿Dónde será? ¿No es un poco extraño eso? Espera, espera. Sé lo que quiero decir. Sí. ¿De verdad? Yes. Voy a poder ver a Andrea. Yes, man. A ver si a estas alturas voy a tener que empezar a creer en los milagros. No sé. Claro. ¿Dónde será? Tóquí. Pues a ver qué es lo que tengo. ¿Y por qué no tengo que dejarla? No, no, no. No, no, no. Ay, Fabián. Hola. Te he visto y he bajado corriendo. Ah, pues si yo vas a verlo, vuelvo antes. Quiero decirte que tal como te prometí, ya está solucionado el tema Rafael. ¿En serio? Tan rápido, qué bien. Bueno, es cuestión de saber tocar la tecla adecuada. Me consta que le han llamado la atención. No creo que se atreva a molestarte nunca más. Bueno, sabes cómo te lo agradezco. Llevo todo el día con una angustia aquí metida, solo de pensar que llegaba la noche y lo mismo ese canalla volvía a intentarlo otra vez. No, no, no lo hará. Si hay algo que caracteriza a ese miserable es su cobardía y que es un trepa. Me han amenazado con el chalado de cuerpo, así que... ¡Uf! La venganza perfecta. No sé cómo voy a agradecértelo. Sí, ¿sabes? Dame, anda. Dejándome pasar un rato contigo, me pagas con cremes. Este es el único sitio donde me siento en paz. ¿Ah, sí? Sí. En la fábrica todas son tensiones. En casa, bueno, mejor no hablar. Mi mujer, mi hija, todo está... manga por hombro. Bueno, cuando estoy allí quiero salir huyendo. Pues aquí podemos ofrecerle una pizca de tranquilidad y cuarto y mitad de mimos. ¡Me jajaja! ¿Qué? Verla va a ser más difícil de lo que parece. Yo desde aquí solo diviso el paredón. Esto es una solemne tontería. ¿Cómo coña voy a ver a Andrés aquí? Un poco de cama, muchachos. Los españoles no tenéis firma ni paciencia. Yo conozco el lugar perfecto para ver a tu mujer. ¿Dónde? Las dos pasos hacia adelante. Relugía un poco a tu izquierda. 180 grados. Justo ahí está el ángulo estratégico. ¿Aquí? No, un poco más a tu derecha. Pero disimula. Si no llamaras la atención de los guardias. ¿Y tú cómo sabes que existe ese ángulo estratégico? Yo me conozco a cada rincón de esta prisión. Como si fuera la palma de mi mano. En eso se basa mi futuro. No, un poco más. No. 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 ¡Gracias! Te quiero. No digas nada. Solo abrázame. No te vayas nunca, Andrea. No te vayas. No te vayas. Quédate conmigo. Quédate. Vamos, Antonio. No te puedes quedar aquí. Necesito verla un poco más. Un poco más. Vas a tener problemas. Hay que volver a la celda. Ve tú, Charles. Lo haré yo. Puede ser la última vez que la vea. No, tú tienes cabeza dura. Vámonos. Podrás ver a tu mujer otra vez cuando no llames la atención. Vámonos, come on. ¡Vámonos! 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 Andrea. Vamos. Vamos. No llores. Ya has visto. Es lo que querías. Lo has conseguido. Vámonos. Vámonos. Es lo más humillante que he hecho en mi vida. ¿Por qué tengo que verla así? ¿Por qué no puedo verlo aunque sea en una sala de la prisión? Te dije que sería duro. Pero ha sido más doloroso de lo que pensaba. Aunque era la única manera, Andrea. No hay otro modo de que os veáis como Dios manda. Claro que lo hay. Andrea. Andrea. Sé realista. Más vale que no te hagas ilusiones. Por ahora es absolutamente imposible. Si me caso con Antonio no es imposible. Voy a casarme con él por la iglesia. Voy a casarme con él por la iglesia. Buenos días. ¿Te encuentras bien? Perfectamente. ¿Qué mira, padre? No, nada, hijo. Nada. Solamente estaba pensando en la cantidad de papel inútil que puede llegar una acumulada, ¿verdad? No empiece, por favor. No empiece por la mañana. Venga, hijo. Suéltalo ya. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Oye, si tienes algo que te esté envenenando por dentro, ¿lo tienes por qué guardarlo? No, perdone, pero me lo voy a guardar porque la última vez que le pedí un consejo no me fue de gran ayuda. ¿Un consejo? ¿Pero de qué me estás hablando, hijo? En mi vida he dado un consejo. Pero vamos a ver, ¿tú crees que con la reputación que yo tengo puedo ir por el mundo dando consejos? Usted me animó a ayudar a Antonio y me salió el tiro por la culata. Oye, pues no sabes cuánto lo siento. Pero bueno, de todas maneras, ¿tú tenías pensado ayudarle o no? Pues sí. Sí, es verdad. Lo siento. Es mi culpa. Es que soy un imbécil. Sí, soy un imbécil. Soy incapaz de conseguir que le conmuten la pena. Y encima ahora ella se le ha metido en la cabeza que... Pero bueno, dejémoslo. No quiero hablar del tema. Un momento, un momento. ¿Has dicho ella? No, no he dicho... ¿Hay una mujer por medio? No he dicho ella, padre. No he dicho ella. Por el amor de Dios, no empiece con sus frivolidades porque no estoy de humor. Oh, sí, hijo, tienes razón. Soy un frívolo. Pero lo que no voy a hacer es caer en esa trampa de la caridad cristiana. Dar sin esperar nada a cambio. Mira, lo siento. Me encantaría ser tan altruista como tú, pero no tengo vocación. ¿Por qué te crees que me metí aristócrata? Desde luego es usted imposible.